El problema... no, un problema no, el problema Salgo De casa Y me compro Una falda En la que me gasto... si, te voy a decir lo que cuesta, hombre La mitad, yo veo que está guapísimo con falda De lo que llevaba Luego me compro Una camiseta En la que me gasto... si, te voy a decir lo que me cuesta Tres quintos de lo que me queda Llego A casa Con 20 euros ¿Cuánto llevaba al salir? Vamos a ver Yo cuando salgo de casa llevo un billete ¿Vale? Un billete Llevo un billete ¿Vale? Un billete Si me gasto la mitad Me gasto la mitad del billete ¿Y qué me queda? Después de comprarme la falda A ver, si llevas un billete y me gasto la mitad ¿Qué me queda? Medio billete Uno menos un medio Dos por uno, dos menos uno Un medio Lo voy a poner aquí Gasto Un medio Me queda Uno menos un medio Un medio Ahora dice que me gasto tres quintos de lo que me queda Entonces me gasto No, ¿de menos de qué? De Es por No menos ¿Vale? Tres quintos por un medio Tu madre Tres quintos por un medio Tres quintos de lo que me queda ¿Eso cuánto es? Tres ¿Y cuánto me queda? Me queda lo que me quedaba antes Menos los tres décimos que me he gastado Estos son dos décimos Si lo hacéis ¿Vale? Y dos décimos Que es lo que me queda Son Veinte euros ¿Cómo calculo lo que tenía al principio? Dos décimos por No Voy a hacer un dibujo Dos décimos Que es esta parte que me queda Son veinte euros Entonces ¿Cuánto tiene cada cuadrito? ¿Cómo? Diez Claro Estos son veinte euros Un cuadrito tiene que ser diez ¿Y cuántos cuadritos tenía al principio? Diez Entonces ¿Cuánto dinero tenía al principio? ¿Cómo? Claro Tenía un billete de cien Tenía cien euros al empezar ¿Cómo se calcula esto con fracciones? Os he dicho que cuando os dais la parte Y queréis calcular el total Multiplicáis la parte por la inversa de la fracción Y esto dais ¿Vale? Pues todos los problemas son como estos